Ella lo mira con amor en la desnuda en la habitación Le ve de a poco toda la piel y la caricia por primera vez Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar Él teme lastimarla y ella no puede esperar más Primero suelta un botón mientras él muere de pasión Ella lo hace muy bien, deja su mano descender Por su pecho hasta llegar a donde hay miel Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez Va a ser mejor volver a casa después En el reloj, cuckoo, solo son las seis Adiós bebé, parece que fue ayer Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez Va a ser mejor volver a casa después En el reloj, cuckoo, solo son las seis Adiós bebé, parece que fue ayer El chino nunca perdió el control No conocía el verdadero amor Todos tenemos una debilidad En el reloj, cuckoo, solo son las seis Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar Él teme lastimarla y ella no puede esperar más Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez Va a ser mejor volver a casa después En el reloj, cuckoo, solo son las seis Adiós bebé, parece que fue ayer Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez Va a ser mejor volver a casa después En el reloj, cuckoo, solo son las seis Adiós bebé, parece que fue ayer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez Va a ser mejor volver a casa después En el reloj, cuckoo, solo son las seis Adiós bebé, parece que fue ayer Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez Va a ser mejor volver a casa después En el reloj, cuckoo, solo son las seis ¡Gracias! ¡Gracias!